Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Quiero darle ya la bienvenida a nuestra invitada, la doctora en psicología, Ana Lucía Alcae, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema rivalidad entre hermanos. Ana Lucía, buenas tardes, bienvenida en la radio. ¿Qué tal, cómo están? Siempre es un gusto compartir con ustedes, más este tema que me encanta. Sí, ahí te oí preguntándole a Pablo y a Judit si tienen hermanos y qué números y cómo se llevaban y todo esto. Y es un tema que a mí me parece también apasionante, porque muchas veces como papás no somos siquiera conscientes que pueden ser acciones nuestras las que estén produciendo una rivalidad más allá de lo natural que pueda existir entre hermanos. Justamente a eso nos referimos, que es una rivalidad fraterna, una rivalidad entre hermanos. Es cuando peleamos. Eso va desde lo chiquitito, desde lo más obvio, más común, como estamos diciendo aquí, desde que si te pusiste mi blusa, que si jugaste con mi juguete, ¿verdad? O sea, hasta el grado ya más extremo de la enemistad y los conflictos ya permanentes de adultos donde se llegan a odiar. Y andan viendo cómo se frían, incluso hasta legalmente. Pero te das cuenta, uno dice eso es cuestión de niños, pero no del todo. Porque pelean más los niños y las niñas entre hermanos que entre primos. Entonces, ves que con los primos fluye uno más. No sé a qué se deba eso, si peleamos con los hermanos y las hermanas por territorio, por el amor de nuestros papás, por ser vistos. O sea, ¿qué es lo que nos motiva a pelear tanto entre hermanos y hermanas? Que es hasta una frase bien aceptada, son hermanos. O sea, como que ya eso aprueba la pelea entre dos personas si tienen el título de hermanos. Sí, fíjate que ese es un excelente comentario. ¿Por qué entre primos se pelean menos que entre hermanos? Porque los primos primero nos viven en la misma casa. Se ven de vez en cuando, ¿verdad? Salvo en las familias que viven a la bar. Son añorados. Ajá, entonces los extrañas. No tenés que estar haciendo el día a día. No te llevas... Que colaboran arreglando el cuarto. Hagan no sé qué... Los primos solo es pura felicidad. Te juntas que para la piñata. Que para las travesuras. Que para las de la abuelita. O sea, es pura felicidad. Con los hermanos es el día a día. Entonces ahí ya es donde van las cosas aburridas. Las tareas. Las responsabilidades. Las responsabilidades. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Lo dijiste perfecto. Somos más animales de lo que nos damos crédito. Esto es como en la naturaleza. ¿Por qué se da la rivalidad fraterna? Fácil. Porque en la naturaleza tú ves que hay dos animales que pelean por los recursos. O sea, la comida, el territorio, lo que sea. Los hermanos es lo mismo. Solo que los recursos cambian un poquito. Procida siendo la comida. El espacio. El amor de los papás. La atención. Los... A mí me dijiste que me ibas a comprar los zapatos, no a mi hermano. Etcétera, etcétera, etcétera. Al final el día es lo mismo. ¿Qué es la diferencia? Entre el reino animal, pues, se despedazan y se llegan literalmente a matar con tal de sobrevivir. ¿Verdad? En los humanos, pues, a veces se siente como eso. Y hay casos donde las mamás dicen que se van a matar. ¿Verdad? Porque así se siente. No llegan a tal extremo. ¿Verdad? Porque no los dejamos. Pero en la naturaleza sí pasa. Sí, pero a diferencia de nosotros, los animales tendrán el agarrón por lo que sea que estén peleando o defendiendo. Pero una vez acaba ese bochinche, ese ataque, recuperan nuevamente su estado de paz. Malaya, si fuéramos nosotros las personas, nos quedamos rumiando el pensamiento de que se cree infeliz o ingrato. Me las va a pagar. No se vale. Y por qué si se supone que mi hermano, si él es más grande y yo soy más chiquita, estoy en desventaja. Esa es otra cosa. No sé si lo traes planeado, pero los hermanos grandes y los chiquitos, como al chiquito, los papás lo pobretean tanto. ¿Por qué es el bebé? Usted es el grande. Defienda a su hermano. Proteja a su hermano. No le pegue a su hermano. Y el chiquito toma la medida y hace cosas provocadas para que al grande lo ajusticien. Sí, estás completamente en lo correcto. Es que lo viví. Por supuesto. Y aquí me encanta porque justamente si estábamos oyendo relatos. Yo estoy segura que si nosotros hacemos una encuesta con todos los hermanos o con muchos hermanos, todos tienen relatos más o menos parecidos. Y es eso. Es que aquí decían. Sí, es que era la bebé. Era la chiquita. Era la nena. Era la hermana. Era la consentida de papá. No, el varón. Era el grande. Era el consentido de mi mamá. Y yo estaba en medio. ¿Verdad? Esos relatos se repiten. Se repiten constantemente. Lo que pasa cuando existen varios hermanos, y vamos a hablar un poquito más adelante, es que está lo que conocemos como el famoso proyecto sentido del niño. Se suena un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto de este niño? Ay, este niño nos va a venir a completar. Ay, este niño va a venir a hacer la compañía perfecta para Julito. Este niño. Entonces ya le adjudicamos características idealizadas de lo que ese niño va a hacer. Ni siquiera lo conocemos y ya estamos o adjudicándole al que nace o al que ya está aquí. Y ustedes se tienen que amar. Y ustedes se tienen que amar bien porque son hermanitos. Y desde chiquititos se empiezan a condicionar. Entonces, ¿cómo no vamos a pelear? Si, imagínate, por lo general los niños se llevan entre año y piquito dos años. ¿Sí? En ese tiempo son los reyes de la casa, son los hijos, son la luz, el cielo y las estrellas de la familia. Hasta que, tarán. Viene el intruso. El intruso, justamente. Ahí lo dijiste, pero perfecto. Los psicoanalistas lo llaman la pérdida narcisística traumática. Qué elegante lo ponen para decir. Te pones chipes. Sí, cuando te dan en la torre porque te quitaron tu lugar. El hermanito. El hermanito. El ser más detestado y odiado del universo, el famoso hermanito. Porque desde que está en la panza es amenazante. Si son chiquitos, pues no muy que todavía cachan que panza bebé. ¿Verdad? Los papás tratan de explicarles, les enseñan videos, les enseñan libros. Es que como tu tía que tenía el bebé en su panza y que no sé qué. Pero hasta que ya se los enseñan, se vuelve real. Y es así como, uy, ¿esto qué es? ¿Verdad? Ya para año piquín, dos años, pues ya van cachando que un bebé es algo que tú... ¡Ay, qué lindo! ¿Y eso significa? Toda la atención para el nuevo bebé y a mí que todo el mundo me hacía la fiesta y a nadie me ve. Así es. Entonces, ¿qué pasa? El primogénito empieza a sentirse amenazado en su lugar de privilegio. Entonces, ¿qué hace? Puede hacer varias cosas. Por lo general, se empieza a portar mal hacia el bebé. Bebé feo, bebé tan... Le dan algo para quitarse. O se lo quitan. O le dan algo... Le dan o le quitan. Es que se lo dan para quitárselo al ratito, solo para hacerlo llorar. O se esperan a que le den la pachita al bebé y van y se la quitan ellos y se la toman. Y cuando ya no están tomando pacha. O se van del otro lado, siendo demasiado amorosos. Cuando uno dice, ¿cómo así? ¿Verdad? Uno de mamá como que cacha. Dice, aquí hay algo que no muy me cuadra. ¿Ok? Fingen enfermedades. Me duele. Me duele. Mami, aquí, aquí. Se vuelven a hacer pipí si ya controlaban. Se vuelven a hacer pipí. Se ponen agresivos. Y empiezan a hablar así otra vez, ¿verdad? Para que les pongan atención. O sea, empiezan a hacer todo para que literal sean, mírenme, 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 aquí estoy, ya se les olvido. Yo sé que está este nuevo ser chiquitito que todos dicen, ay, qué lindo. Pero yo también existo. Y eso es el daño a ese pequeño ser. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú cuando nace un bebé y vas a visitar y llevas un obsequio para el recién nacido? Y hay gente que lleva también para el otro niño. ¿Qué es lo correcto? Hay que hacer esa diferenciación. ¿Esto estamos agasajando a él y cuando te toca a ti te agasajamos a ti? Mira, yo he visto las dos versiones. Creo que depende también del niño. Depende de la familia. Depende de muchísimas cosas. Yo he visto gente que hace eso para que el niño se siente especial. Depende, depende. No te puedo decir, ay, siempre se hace eso, siempre se hace lo otro. Yo, por lo general, no lo hago. O sea, si yo voy a visitar a un niño, llevo el bebé, ¿verdad? Porque ese, como tú decís, es el agasajado de su día especial. Ahora, cuando sea el cumpleaños del grandecito, ahí le llevo su regalo al grandecito. Como pros y contras, ¿verdad? El pro de llevarle regalo al niño es evitar el conflicto, pero también la contra es quitarlo de la realidad, que eso va a ser así siempre. Claro, la vida, no cuando a ti te esté dando algo, la vida me lo voy a dar a mí. O sea, no todo el tiempo recibimos todos de todo. Sí. Todos de todos. Sí, y mira, pasa con los papás, pasa con los familiares, pasa con las personas más cercanas, pero pasa con todo el mundo. O sea, no vamos a esperar que todos estén tratando de compensar y balancear, porque realmente, no solo la vida no es eso, en el núcleo de la casa, los que importan son los papás. No les vamos a pedir a todos los que vengan a visitar el bebé que todos, por favor, tráiganle también un regalito al nene grande para que no se sienta. También, cuántas veces no hemos hablado aquí de todos los famosos estereotipos de los millennials de que demasiado acuchuchados, demasiado no sé qué, no tienen tolerancia a la frustración, pero entonces también. Es parte de esos resultados. Exactamente, ahora, donde sí yo sí estoy de acuerdo, y eso sí yo lo he aconsejado a pacientes, es que el niño grande, sí, le entrega un regalito al bebecito, al que viene de bienvenida, sí. Y en ocasiones los papás lo que hacen es que le compran también de parte del bebé para el hermanito un regalito. Única y exclusivamente en esa ocasión, cuando el niño llega a la casa, ¿verdad? Es como tranquilo, aquí todo va y ya. En ocasiones, no siempre, dependiendo del niño, de veras, dependiendo qué tan débil sea su ser, cómo ha sido la relación de pareja, dependiendo también muchas circunstancias, porque estamos asumiendo de que estos son hermanitos, hermanitos no son medios hermanos, pero en el caso que son medio hermano, la cosa se complica un poquito. Yo lo he aconsejado en casos de medios hermanos. Antes del intruso hermano, ¿está la intrusa mamá o el intruso papá? Ajá, exacto. Y en esos casos sí lo he aconsejado, porque es parte de decir, vamos a darle la bienvenida a la casa. En el caso de hermanos, no se dice, puros hermanos, la verdad es que depende, no necesariamente. Y también depende, porque si, por ejemplo, sos una familia numerosa como ustedes, no les iban a dar cada vez que nacía un hermanito un regalo a cada uno. O sea, imposible, pues. Era como demasiado y como tú decías, era la ley de la vida. Ahora, muchas, muchos papás siempre me preguntan, mire, es que lo que pasa es que yo no entiendo por qué este niño, si hicimos toda la cosa durante el embarazo, de que iba a ser su hermanito especial y que lo iba a amar, ¿por qué le tiene celos? ¿Por qué se enoja? Incluso me han dicho, mire, es que de veras yo ya no sé qué hacer, porque han llegado al grado de pegarse y decirse que se van a matar. Estoy hablando de niños de siete años, ¿verdad? Depende, hay que entender, hay que saber conocer a sus hijos, ¿verdad? Y saber el límite de eso. Sí es cierto, hay ocasiones, en nuestro lenguaje coloquial, decimos, nos matamos, y a veces sí se siente como que se están matando, ¿verdad? Porque la cólera, lo pasional es tan fuerte que pareciera. Sin embargo, no llegamos a más, ¿verdad? Es hasta cierto punto normal cuando es pasajero, cuando es por algo específico, cuando es algo eventual, cuando sabemos que, ah, el cupco de madillita son sus barbies. Ya sabes, mi hija, que no le gusta, que ya sabes que si la otra llega por fregarle, le agarra la barbie y va a ser la de Troya, ¿verdad? En ese tipo de cosas, pues, bueno, ahora, si ya es mucho, si ya es siempre, si ya es con todo, si la intensidad cada vez va peor, si ya los actos son de veras, de veras ya malosos, pues ahí empezamos a tener un problema, ¿verdad? Una cosa que quiero pedirle a los papás, y esto es clásico, ay, mijo, es que usted tiene que ser un niño bueno, usted tiene que ser el buen hijo, el buen hermano, es que usted es malo, mijo, de veras. Esas cosas, por favor, no las hagan, esos comentarios marcan a los niños, uno los dice en un momento de cólera, lo dice una vez, no lo piensa, para nosotros no es la gran cosa. Para los chiquitos, eso se les queda agravado de por vida. Entonces, empiezan a hacer la generalización, es que como mi mamá me decía que yo era un mal hermano, empiezo a pensar que soy un mal estudiante, que soy una mala persona, que soy mala. Exacto. Entonces, eso sí lo hemos visto muchísimas veces, que esto es como un cáncer, digo yo, las palabras son como un cáncer, empiezan a crecer y cuando sentimos ya se va a todo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante entender la rivalidad fraterna? ¿Por qué no es como decir tú? Ay, yo me es normal, si son los niños y así se pasan. Porque la manera en que nosotros nos llevamos a la vida de adultos viene de nuestros patrones de familia. La manera en que nosotros aprendemos a llevar las cosas dentro de la familia es lo que vamos a llevar de grandes a otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, si crecimos en una casa donde todos pelean y los hermanos se gritan, se tiran las cosas. ¿Cómo crees que le va a ir a ese adulto en el área laboral? Va a tener los mismos disparadores que tenía de chiquito. Entonces, ¿qué? Cuando lo vemos así, pues ya se vuelve un problema. Un problema que lo acompañan toda la vida. ¿Por qué? Porque hoy es el hermanito, Julito, el hermanito de Pedrito, que cómo se pegan por territorio. Después va a ser Julio, el adulto, que en la empresa se peleas con sus compañeros por territorio y anda viendo qué hace para meterle sacadilla. Porque lo mismo hacía de chiquito. Entonces, todo eso hay que empezarlo a ver. Porque como no ha sido corregido, no ha sido atendido el asunto, se traslada a tu vida adulta y lo quieres replicar como que todavía fueras chiquito. Te crees como rey merecedor o así son las cosas. Validas eso como así son las cosas, así debe hacerse. Sí. Ahora, hay varias cosas que tampoco queremos caer en ponerlas en piedra. Escribirlas como que es palabra absoluta de Dios. Yo he escuchado que hay papás que dicen, bueno, es que si no se pelean, eso también es malo. No, porque si no se pelean, no van a ser personas sanas. O no, que si no se pelean, van a ser personas patológicas. Una cosa no lleva a la otra. Y habrá alguien que no se pelee. O solo dicen que no se pelee. Habrá relaciones. Mira, yo sí he tenido, he conocido relaciones de hermanos donde la relación es tan distante que ni siquiera se pelean. Porque ni siquiera se reconocen. O sea, es como, ah, ¿a qué? ¿Verdad? O sea, sí. Pero para mí eso es una forma de pelear. Sí, es. Si te ignoro. Es una negra. Claro, es una, es un mecanismo del enojo. La indiferencia, la distancia, eso es como un, otra fachada. Pero te ignoro, o sea, ni contás, o sea, bla. Es que depende. La fulaja, bla. O sea. Sí, pero es que depende, porque estamos otra vez asumiendo que es en la misma casa. Eso pasa menos. No, aquí estamos hablando de hermanos. Por eso, hermanos en la misma casa, pero si son hermanos que ni siquiera tienen relación y simplemente no es que se odien, pero simplemente no tienen. Sí, así como se pueden querer, pueden ser, ni siquiera se conocen. Exacto, exacto. Y ni siquiera. Ni siquiera se conocen. Pero ni siquiera, pero ahí es como diferente. Ahí es decir tú, bueno, nunca han tenido relación. O sea, ni siquiera se puede establecer como una relación de hermanos, pues ni siquiera se conocen, como decís tú. ¿Verdad? Ahora, en el caso que estamos hablando de hermanos que viven en la misma casa, que son hermanos de papá y mamá, también hay casos donde no se pelan, ¿verdad? Donde está el clásico hermano que sube y hace sus cosas en su cuarto y no comparte con la familia. Además, en la adolescencia pasó eso bastante, ¿verdad? Ahora, no saquemos, no saquemos conclusiones ni generalidades. Depende de caso a caso, ¿sí? Entonces, eso de que los que no se pelean son más sanos y van a... No. Hay una parte de la rivalidad fraterna que sí es sana. El estar con hermanos nos enseña a socializar. Es más fácil aprender cómo lidiar con el mundo y con los demás niños cuando en tu casa te están entrenando. ¿Verdad? Entonces, aprendes en tu casa con tus hermanitos a negociar, ¿verdad? A ver cómo haces aquí, cómo haces allá. Entonces, esa es la parte muy positiva de la rivalidad, por decirlo así. La rivalidad normal, ¿verdad? Entonces, cuando esos niños ya van al colegio, ya saben cómo poner límites, ya saben cómo respetarse. Ya saben, porque si los papás les han enseñado a ser amorosos y... No, Julito, no le pones a Pedrito. A Pedrito le duele. Mira, le sacaste un chinchón o lo que sea. Pues empiezan a entender de la empatía. ¿Verdad? Bueno, sí. Es que yo ya hice, le di. Ajá, no, por supuesto. Yo ya le sacas un chinchón y solo, no, Pedrito, al nene le duele. Vaya, mami, no lo vuelvas a decir, sí, tú. ¿Cómo no? Bueno. Ya vi cómo logro lastimar a Pedrito y voy y lo vuelvo a... Pero eso hace que este niño en el colegio ya lo piense dos veces, porque ahí es diferente. O es un niño pegón, igual vive castigado, igual vienen llamando a los papás, igual se topa la piedra con el coyol y se topa con uno igual a él y le dan a él. Hay que explorar el conflicto dentro de la familia y que hay que ver el niño síntoma de qué está haciendo. Y es que, bueno, en el caso de un niño que pega, ¿verdad? Está replicando, obviamente es algo que no está pudiendo manejar y lo quiere liberar a través del golpe, ya sea vaciar o conseguir. Sí, o es un modelo aprendido tal cual, donde el papá es violento o la mamá es violenta. O, como decís tú, no saben, acuérdate también que los niños chiquitos no tienen los recursos que tenemos ya más grandes, ¿verdad? Por eso acudimos tanto al llanto. Al llanto y a pegar. Y al berrinche. Claro, porque el berrinche y el llanto es no sé cómo manejar esto. Entonces estoy tan desesperado que solo me tiro al piso y lloro y me desespero. No es, pero los papás no lo tomamos personal, no es personal. No se trata en nosotros, se trata de que ellos no saben cómo manejarlo. Ahora, lo entendemos a nivel de niños chiquitos, pero esto se replica a diferentes momentos. En la adolescencia, en la vida adulta. Claro, en otras versiones, digamos. Y en la vida adulta lo vemos todo el tiempo. O sea, de veras. Los hermanos nos enseñan a entrenarnos cómo lidiar socialmente, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir, como lo dijimos en un programa hace tiempo que hablábamos de los hijos únicos. Que entonces los hijos únicos ya están fregados. No necesariamente. Un hijo único, pues sí, no crece en una casa donde tiene eso día a día. Pero entonces ahí es donde entra el rol de los papás de ofrecerle al hijo único espacios donde puede estar con niños. Donde aprenda a hacer esas cosas. Porque eso sí tienen. Los hijos únicos tienden a ser como más señorcitos, ¿verdad? Porque están entre adultos. Entonces les cuesta después socializar con los niños de su edad o más chiquitos o más grandes. Entonces ahí es donde tiene que entrar la compensación. No necesariamente es de que ya se fregó, ¿verdad? Aprenden a lo que es suyo y a respetar a los otros y a conocer sus límites. Esto es importante porque lo dijimos. Entonces, si yo empiezo a conocer mis límites, yo le enseño a mis hermanos lo que no me gusta. Eso no quiere decir que ellos no lo respeten, ¿verdad? Pero sí quiere decir que yo, si me dan apertura dentro de mi casa a que yo me exprese, por lo menos ya es algo. Que lo respeten a nosotros, pues ya es otra cosa. Entonces ahí entra como la intervención de los papás en todo esto. Siempre me preguntan, ¿intervengo o no intervengo? ¿Verdad? Desde que he estado en la universidad, la regla de oro siempre ha sido. Intervenga cuando ya la cosa está caótica. Cuando ya nadie se está oyendo. Cuando ya están agarrados del pelo. Cuando ya hay sangre. Cuando ya la cosa no va. Cuando ya no están civilizados. Cuando ya no escuchan. Y eso es donde aprendes a negociar. Exactamente. Antes no intervengan. Porque de papás. Sí, de papás los maestros de todo. No, es que se van a. Ok, tienen que aprender. Tienen que aprender. Incluso ese primer pleito donde de veras van a salir los golpes. Esa es la primera oportunidad de ellos de aprender. La segunda es, ¿te acordás? La vez pasada. Cuidado, pues. Ya la pensas. Ya la pensas. Entonces ahí es donde tiene que ser. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir la rivalidad fraterna. Pero como grupo, como sociedad, como papás, como adultos. Nunca tenemos que olvidar de que nosotros somos los adultos. En teoría, ¿verdad? Porque hay casos de casos. Hay casos de casos. Son los adultos y los papás son los niños. Que es súper, súper común. Y qué pasa, ¿verdad? Que lo hemos hablado contigo varias veces. Cuando ya llegan al final de la vida los papás, se revierten los papeles. Y es donde tú tienes que... Ahí sí que los papás se vuelven los niños. Uno se vuelve el papá y tiene que velar uno por ellos. Y entra otra vez todo lo que formaste de relación con tus hermanos. Ese es cuando empezas a ver frutos a otro nivel, ¿verdad? Si tú tienes una relación con tus hermanos que es buena, que tuvieron sus cosas, que crecieron, que se respetan, que se apoyan. Cuando uno llega a esa fase de vida, que es fuerte para los hijos, ¿verdad? Todos los que han pasado por eso lo saben. Está ese apoyo. Esa es la gran bendición de los hermanos. De que es en forma positiva un compañero de vida para toda tu vida. ¿Verdad? Que no encontrás en los papás porque la ley natural es de que ellos se van a ir antes. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es lo lindo. No hay que ver lo de la rivalidad solo como la parte fea. Hay que verlo como la parte positiva. Después, si logramos sobresalir de una rivalidad fraterna, de una vida donde no estamos colaborando, pero llegamos a madurar juntos, estamos acompañados, pues. Y eso es lo lindo. Por eso es que se tienen hijos, no para otra cosa. La mayoría de papás te dicen, porque llenan de alegría la casa, porque no sé qué, porque son compañeros, porque si yo me muero, dicen muchos papás, yo sé que no se quedan solos, ellos se apoyan. ¿Entre hermanos? Entre hermanos. Sí. En algunos casos, ¿verdad? Eso era lo de mi mamá, esa era su, como su aspiración más alta, era que nosotros hiciéramos una red entre nosotros ocho, de manera que siete auxilian a uno, o a dos, o a los que sean, pero no darnos la espalda, porque esto es lo único real que tenemos, pues, nuestra relación como hermanos. Y eso no quiere decir que por eso no debamos, que todos debemos pensar igual, ¿no? Solo es ir aprendiendo a respetar el pensamiento de los demás y hacerte sentir, o sea, cuando uno se siente sostenido por sus hermanos y sus hermanas, eso no tiene precio, Ana Lucía, eso es genial. Yo a veces miro esas situaciones entre nosotros y digo yo, sé tanto que luchó mi mami por esto, pues, por protegernos de esa manera, era porque ella sabía que un día no iba a estar, y que después conforme nos vayamos, se vaya despenicando la mazorca, que es conforme nos vayamos muriendo nosotros, sus hijos, es ver que nos sostenemos y nosotros poderles trasladar eso a nuestros hijos, o sea, a los nietos de mi mamá, como para que sea como una forma de vida, pero eso no quiere decir, entonces, carga conmigo, porque no es una red para meter tanates y echártelo a la espalda, no, es una red de apoyo, es una red de amor, es una red que te soporta, que te, pero son soportes temporales, es un apoyo sano entre hermanos, es un apoyo temporal, no es venite a mi casa y quédate a vivir aquí el resto de tu vida, no, ok, durante seis meses te puedo dar techo, comida, en lo que vemos cómo cambia tu situación, una cosa así, pero tampoco es para que te ternices acá, ¿verdad?, porque si se malinterpreta eso, estamos criando hijos dependientes, hijos débiles, hijos incapaces, y entonces cualquier ventarrón que venga en su vida, pues los va a botar, los va a destruir, entonces, en eso que tú decías, enseñarlos a ellos, a que ellos resuelvan sus problemas entre sí, nosotros éramos ocho, en diez años y medio nacimos ocho, o sea, te puedes imaginar un año piquito. No me puedo imaginar, por nada del mundo me lo puedo imaginar. Si tú con la mamá ya te haces bolas. Sí, claro. Entonces, mi mamá era enemiga de que nosotros estuviéramos dando quejas, pero mira, enemiga, vaya y resuélvalo con su hermano, o sea, o te defiendes o haces algo, lo resuelves, pero a mí no me estés fastidiando cuando... Porque uno normalmente cuando va a buscar a su mamá, va en son de víctima. Sí. La anuncia. Sí. Y se a poner en mal al otro, o a decir la verdad, si es que te fue a ti como en feria, vas a pedir ayuda, como vas buscando un abogado, defienda. Pero no deja de haber ese elemento que decís tú. De víctima. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pero se va haciendo lo fuerte a leñazo, ¿sí? Porque si creces entre hombres y mujeres y tan cortita edad entre uno y otro, o sea, creo que porque hay hermanos que se llevan cinco, seis, ocho, diez años o más entre uno y otro y digo, esos pelearán por algo. Fíjate que ese es un excelente punto porque antes, antes se decía mucho eso. Ah, y los niños que se llevan entre cuatro y dos años de diferencia son los que más se pelean. Los que se llevan más años, digamos, de cuatro en adelante son los que menos se pelean. Yo os digo, depende, porque yo he visto de todo. O sea, tal vez, tal vez en su mayoría, tal vez los estudios, la muestra de ese estudio mostraba eso, pero depende, igual que decían. Sí, es que si son del mismo género, es más difícil. ¿Verdad? Que si son de diferente género. Son diferentes peleas, tal vez. Si son peleas de mujeres o peleas de hermanos hombres. Son diferentes las formas de pelear. Exacto, porque digamos, si para unas mujeres es de que me robó mi Barbie, me quitó entre hombres, me quitó el carrito. Se puso mi blusa sin pedirme la presta. Se puso mi blusa sin pedirme la presta. O sea, sí, es diferente a, porque esto yo lo he oído todo el tiempo, me lo dicen todo el tiempo mis adolescentes. Sí, pero a mi hermano, mi mamá sí le daba el carro. Sí, pero a mi hermana no sé qué, todo el tiempo. Entonces, tampoco que me digan de que solo porque eran del mismo género más. No, 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 son diferentes. Esa es ahorita que mencionas eso, también tiene que ver el estado económico cuando uno tiene hijos. Por ejemplo, yo tengo dos camadas, los tres grandes y luego los dos chiquitos, que se llevan cinco años entre el tercero y el cuarto, cuando los otros se llevan año un mes y once meses. Entonces, esos tres grandes son muy seguidos. Entonces, el reproche, no, Malaya, mis hermanos les dieron otras oportunidades, Estudio Santo, otras oportunidades, se fueron a estudiar la universidad al extranjero y que tal, 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 tal. Pero es que eran otras situaciones económicas, no es que a estos dos los queremos y ustedes son como los recogidos. La situación económica era muy diferente entonces con lo que fue después. Y que tienen que ver por lo general con la fase de vida en que estás. Imagínate tú, ustedes se casaron tan patojos, cuando se acaban, cuando se acaban de casar no iban a tener la misma posición económica que veinte años más tarde. Eso es lógico. Lo que pasa es que... Eso también afecta. Muchísimo. Y yo he visto familias, he trabajado, tengo una ahorita en mente, donde eran, son tres varones. Se llevan, creo que los primeros se llevan como dos o tres años y con el chiquito, o sea, ahí sí se llevan más, se llevan como seis. La posición económica de los papás del primero para el tercero es abismal. O sea, el señor le fue muy bien en sus negocios y para el primero, pues estaban algo apretadones. El primero era, obviamente, el primer hijo, que es el que más se le exige, el que lo quiere uno perfectivo, como papás, es el que... como el que... como el que... con el que probamos, ¿verdad? El ensayo de error. El error. El que volvemos más neurotiquito, el que queremos más perfectivo, ¿verdad? Sí. Ese es el primero. Y ya para el tercero, en este caso, pues la posición, ya era el tercero, ya los habían agarrado cansados, los papás ya estaban más grandes, era una posición económica más holgada. Pareciera, pareciera que son dos familias completamente distintas, porque son otros tiempos distintos dentro de la familia. Entonces, el venir, obviamente, yo lo digo desde mi adulta, se lo digo a adultos, ¿verdad? No, es diferente. Pero los niños no lo van a entender, lo van a ver como injusticia, porque lo van a ver y que de veras lo sienten, no estamos diciendo que se lo están inventando, en su corazón lo perciben como injusticia, ¿sí? Y también que lo van a manipular a su favor, porque eso también, ¿verdad? Se pueden volver chantajes. Por supuesto, es que mamita, tú a mi hermano sí le diste y a mí no. Y ahí van las mamás. Caen, vaya mi hijito, voy a hablar con tu papá. O tal vez no sentir culpa, ¿verdad? Exacto. Los papás no quieren sentir culpa. Al final del día somos todos humanos, pues, ¿verdad? Y es cierto, no es lo mismo. Y ahorita, ¿qué? Tener un hijo, que tener dos, que tener tres. Eso, tú me lo dirás mejor que nadie. El nivel de cansancio de uno de mamá. O sea, uno es humano. Te cansas. Tienes más cosas que hacer. Ya no estás con el miedo de que el primer uno decía, ay, se va a partir, se va a quebrar, lo voy a arruinar. Y ya para el tercero decís, ay, va. Se cae, que se levanta, se levanta solo. Sí, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, todo eso va influyendo. Va influyendo en cómo nosotros vamos criando como papás a los hijos. Ahora, tengo varias tips para prevención. De la rivalidad fraterna. Cuando hay el conflicto, cuando está el conflicto, ¿sí? Lo primero que se aconseja a los papás es que se pongan en el lado de todos. ¿Qué significa eso? Mami, Pedrito, Pedrito vine, me gritó, que no sé, que a Pedrito le gritaste a tu hermano. Eso es lo que uno hace por lo general. No, a ver, vengan los dos y me cuentan. A ver, Julito, ¿qué pasó? No, es que vino mi hermano. Ok, ese es tu punto de vista. Pedrito, ¿qué pasó? No, es que vino Julito. Entonces, ya teniendo la versión de los dos, ¿sí? Tratando de ser uno lo más neutro posible. Dice, ok, puedo entender, Pedrito, tu punto. ¿Verdad? Tú te sentiste, es una técnica en psicología, es muy efectiva. Lo que pasa es que cuando uno está bravo, como que se nos olvida, como que nos pasamos las técnicas por el arco del triunfo, ¿verdad? Ok. Pedrito, ¿qué pasó? Es que Julito me pegó, ¿por qué no me quiere? A ver, a ver, mi amor. ¿Verdad, mi hijo, que no quieres a tu hermano? No, no lo quiero. Es un horroroso. ¿Verdad? Entonces, no va a decir uno. Uno de papá eso dice. No, mi hijo, ¿cómo vas a pensar? Ven y decirle a tu hermano que cómo lo quieres. El otro está enojado, le va a decir que no. Que te quiero ni que he hecho cuartos. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve más complejo el pleito. Entonces, ¿qué hay que hacer en una cosa así? Es que mi hermano no me quiere, que no sé qué. Ok, mi amor. Entonces, lo que tú sentiste es que él no te quiere porque te pegó. Julito, ¿viste cómo se sintió tu hermano? Entonces, empezamos a evocar la empatía. En vez de decirle, ¿verdad que no lo quieres? Jamás se le dice a su niño cuando está enojado. Un niño va a ser grosero y va a decir las cosas como no tienen filtro, ¿verdad? Entonces, van a ofenderle. Después vas con el otro y le preguntas, a ver, mijito, ¿qué pasó? Ah, ok. Entonces, tú sentiste que tu hermanito hizo tal cosa. No, pero es que yo no le quise decir eso. Ah, va. Ya viste. Pero es que tú sos un menso. No te fijas porque así van a ser. Entonces, empezas a modular. Dices, ¿ya vieron cómo esto fue una falta de comunicación? Fue no sé qué. Claro, lo modulas para la edad del niño, ¿verdad? Porque si son más grandes, pues lo puedes elevar un poquito más en el lenguaje. Si son más chiquitos, la idea es que el papá se mantenga lo más neutro posible, ¿sí? El problema a veces es de que, como dicen algunos, ¿verdad? Ay, es que ahí viene mi nena, mi nena. Es que es mi sol. Este desgraciado le pegó a la nena. Sí, como es el varón. Entonces, el papá ya sacó conclusiones en su cabeza. Viene la niña llorando. Es que, ¿qué te hizo tu hermano, mi amor? Ya perdió el hermano. Bueno, pues, diga lo que diga la niña, ya perdió el hermano. Entonces, si nos vamos desde el preferido, desde que también asumimos, ah, no, es que como Pedrito, es que él es el más formal, es el grandecito. Definitivamente lo que él me venga a decir es palabra de Dios. Pues, tampoco, pues, cuando nosotros vamos ya con ideas preconcebidas, ahí es donde existen los errores y nos paseamos en la relación de los niños, nosotros como papás. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que ir lo más neutro posible, ¿verdad? Y por favor, por favor, por favor, nunca, nunca, nunca comparen a los niños. ¿Ya viste a tu hermano? Es que él sí, pues, que aprende de tu hermano. Sí, aprende de tu hermano. Tan ordenado, tan estudioso, tan acomedivo, tan, yo sé, uno odia. ¿Odias al hermano? Seguro. Por supuesto. Te invitan a eso. ¿Y qué pasa? El hermanito, el que es el niño sol, como les digo yo, ¿sí? Después el niño. La estrella. Sí, el niño estrella, el sol y las estrellas. Viene y se le dice, no sé qué, mamá, hoy entregaron notas. Ni siquiera le pidió a sus notas, ya sabemos aquí quién es la estrella. Con las mismas palabras del papá. Después que no vayan a castigar al otro por maloso, ¿ok? Tenemos que fijarnos qué lenguaje usamos. Tenemos también nuestros títulos, ¿verdad? Para el niño. Ay, este es el tremendo. No, este es el formalito. Este es el no sé qué. Un payaso. Este es el payasito. Cuidado, porque eso ya hace que el niño, que consciente o inconscientemente, estemos reforzando una conducta en el niño. Y que se vuelva ya su personalidad, por lo que lo conozca, ¿verdad? Y el niño, pues, no explore partes de su ser, porque como ya lo etiquetaron, como el travieso, el payaso, entonces ya tiene que ser así, porque si actúa de diferente manera, pues, no se la van a creer los demás, pues, porque él es el payaso, por decirlo. Es conveniente que un niño sea estimulado y valorado por sí mismo, sin tener la presión del otro. He trabajado mucho con niños, tengo recientemente un caso, pues, que lo mencionaba, donde la niña es cuadro de honor. O sea, no hay nada que académicamente esta niña no pueda hacer. La niña habría. Cada acto cívico la suben a la tarima. Es una cosa. Y el hermanito, mi gordo, lindo. Lo contrario, completamente. ¿Y para qué compite con eso? Si no le va a llegar, mejor hasta ellos solitos se disminuyen. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si el papá viene y refuerza, es que la fulanita, ella sí, lo que pasa es que ella sí se esmera, mijo. Por eso es que tú, si tú te sentaras a estudiar en el mismo horario que tu hermanita, no, hay que entender que todos somos diferentes. Hay que entender que van a haber habilidades que se le dan más a uno que a otro. En este caso que te estoy hablando en particular, la niña es una estrella en lo académico. ¿En lo deportivo o en el niño? El niño es una estrella en el fútbol. O sea, el niño brilla, brilla en fútbol. Y es más, le das cualquier cosa. Donde tenga una pelota, el niño brilla. ¿Dónde él puede hacer? Entonces, como papás, ¿cuál es nuestro deber? Empezar a averiguar cuáles son las áreas de fortaleza de los niños y empezar a reforzar. Entonces, sí, perfecto. Que la niña se vaya, qué sé yo, a entrenamientos de la competencia de robótica el martes. ¿Sí? Pero entonces el martes se va con el otro a futeca, ¿verdad? Hay que hacer balance y hay que venir y aprender a compartir con ambos. Porque si no, ahí es donde empiezan las rivalidades. Es odioso que a uno lo compare. Como tú decís, si tienes un modelo a comparar, lo que están logrando es que se separen. Que se separen emocionalmente, emocional, física y todo. Hasta estás invitando a desarrollar la envidia. Por supuesto, por supuesto. Y que te digo, también yo sí he visto en casos donde, por ejemplo, este caso, donde la niña llega y le, así. Sí, mamá, ¿para qué le decís? Si este ni va a ganar el año. ¿Verdad? Sí, entonces ya son comentarios, ya más subiditos, ya más elevaditos. Donde si no los empezamos a parar. Ya te volvés, de alguna forma, a ese hermano, hermana que dijo eso. Ya es como padrastro o madrastra del hermanito. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué? Como estás ensalzando las cualidades de uno, ¿sí? No solo se cree superior, sino que se cree en un lugar, ocupa un lugar que no le corresponde. Y aquí nos vamos a constelaciones familiares, orden y jerarquía. ¿Verdad? Como tú decís, la madrastra. Y así me las describen las mamás, me encanta, porque así dicen, miren que no sé qué. No, ahí le toca a la madrastra, maestra. Yo cuando veía a mis hijos grandes hacer cosas con sus hermanos chiquitos, o sea, con el modo, el tono y todo eso. Bueno, le digo yo, tú, ¿no necesita padrastro tu hermano? ¿Tiene papá? O sea, ya así, así como que, bájale. Porque si se vuelven como padrastro. No, y yo lo he visto en la adolescencia donde, que ya eran al tal grado de que mamá y mi hermana. ¿Y con quién se fue? Sí, se le queda a la mamá como con sus amigas. ¿Y tú las conoces? Porque yo se las conozco. Es como así, ¿verdad? Sí, no. El niño tiene que fortalecer su sentido de identidad. Y solo lo va a lograr si no es comparado. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Como te decía. Hay papás de que, ay, es que mi nena es mi sol. Es que yo siempre soñé con este niño porque yo soñaba ser mamá de un varoncito, ¿sí? Y los papás hacen ese tipo de errores y también hacen el tipo de errores de que, ay, lo van viendo. Ay, está como se parecía a mí. Ay, sí, le cuesta la mata igual que a mí cuando era chiquito. ¿Y qué pasa? Hay papás que empiezan a sobreproteger a sus hijos también. En sus propias limitaciones. En sus limitaciones, no solamente en las fortalezas, como estamos poniendo el ejemplo. Entonces, hay que cuidar también con eso. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Es fácil. Los papás lo dicen. Se les sale en su lenguaje. Ay, es que este es igual a mí. Sí, a este es igual no sé qué. Es que él es, él es, él es, él es del, ¿cómo es que dicen? Él es de los míos. O él, los nenas, en esta familia las nenas son del papá. Y los nenes de la mamá. O sea, esa separación increíble, pues. Es una cosa que decís, ¿cómo así? No, hombre. Hay que buscar cómo nos referimos a nuestros hijos. Frases como, míralo, él es igual que tú. O yo a su edad, así, yo era así a su edad. No lo fastidies, yo era así a su edad. ¿Ok? Sí, pero lo que nos están diciendo, que a esa edad, esa situación le causó mucho dolor al papá. Es cierto, yo a tu edad. Ajá. Era otra época, mamá. O para positivo o para negativo. Yo a tu edad ya había hecho tal cosa. O yo a tu edad también era así. Ya trabajaba. Exactamente, exactamente. Entonces, cuidado con los favoritismos. Otra vez, los favoritismos pueden ser inconscientes. Empecemos a darnos cuenta, seamos conscientes. Si estamos en pareja, que nuestra pareja nos haga conciencia de esas palabras. Que se sienten como, como que no fluyen, como que no son del todo positivas. Que no van a hacer crecer al niño. ¿Ok? Nosotros en pareja, ese es el rol de la pareja. De venir y decir, ya te diste cuenta, ¿verdad? No solo de apoyarnos y también de ser nuestro espejo y decirnos, mira, yo creo que aquí, ¿verdad? De ambos lados, por eso es que somos un equipo, ¿verdad? Ahora, no quiero decir con esto de que las familias donde hay solo un padre, una madre, no se puede hacer esto también. Claro que se puede, ¿verdad? Cuesta un poquito más porque uno a veces tiene el ojo ciego. Tal vez ahí toca más si no tienes pareja con tus papás. Exacto. O sea, con los abuelos, a poner límites a los abuelos. Siempre va a haber alguien que va a, no quiero decir ocupar porque no es esa la palabra, pero como a ayudar. Dejemos así, ayudar. Y como decís tú, puede ser en ayuda, ¿verdad? Neutra, positiva o puede ser también en metiéndose demasiado en eso. También hay que tener mucho cuidado. Porque hasta ahí se traslada esa rivalidad cuando la abuela prefiere, son tres hijos, y prefiere a uno, sea este hombre o mujer. Ahí también puedes darte chance de odiar a tu hermano o hermana porque los favoritismos son descarados. O sea, sí son súper revelados. Esa es la palabra, son descarados. Y te digo, sí he visto familias donde no solo son descarados por razones obvias, ¿verdad? Que si es la nena, que si es el nene, que si es el chiquito. Sino también a veces en familias un poco más complejas o situaciones más complejas donde por X o Y razón, pues uno es hijo de un padre y el otro es hijo del otro. Y los mismos abuelos tampoco ayudan, ¿verdad? Porque por conflictos dentro de la pareja, a nivel de papás, a nivel de abuelos, no se llevan. Y eso lo proyectan a los niños. Que eso también lo vemos que pasa, pues. En ese sentido, ahí se vuelve un poco más complicado porque, digamos, cuando ya están los abuelitos. Toca trabajar con los abuelitos. Muchas veces los abuelitos no están anuentes a ver estas cosas, ¿verdad? La mayor parte de veces, pues no. Es que así era en mi época, así se hacía y así soy yo. Y bueno, es que yo al papá de esta niña sí lo quería mucho. Yo creo que es un error este otro marido de mi hija y ese niño es pinto y parado su papá. Me ha tocado. Jesús. Entonces, a veces hay un rechazo abierto. Así como hay favoritismos, hay rechazos abiertos y tampoco, tampoco, tampoco se va a... No, lastiman profundo. Por supuesto. Entonces, también se mira donde en este tipo de familias donde la mamá, que qué mamá va a querer que le traten mal a un hijo, se volca a sobrecompensar el rechazo de la abuela. Entonces, vuelve un relajo. Porque uno es el rechazado por los abuelos y el otro es el sobrevalorado por la mamá. Entonces, sigue habiendo ese desbalance. Desbalance, ¿sí? Ese desbalance es donde igual los que salen perjudicados son los niños, independientemente de nuestros conflictos. Yo no sé si hay un sufrimiento después, Ana Lucía, si por ejemplo se tiene, son tres hijos, se tiene de favorito al mediano, vamos a decir. Y cuando crece, hace su vida, se espera a cambio alguna recompensa. Digamos que la mamá era el favorito de la mamá. Que cuando éste crece, espera a tensiones especiales diferenciadas igual de ese hijo hacia ella. Y si eso no se da, el sufrimiento es catastrófico. Porque te sientes como traicionado, abandonado y yo no sé qué tantas más cosas. Y se da al revés también del hijo para el padre, ¿verdad? O sea, y eso sí lo he visto muchísimo. Sí he visto casos, digamos, donde están dos hermanos, donde, por ejemplo, el varón fue el consentido de la mamá. Y la hija siempre peleó con la mamá, nunca se llevaron. Pero el niño sol, era él, crece y él hace su vida hasta indiferente con la mamá. Ajá, entonces la mamá se volca a que como así, pero si tú eras mi vida, las estrellas o son gratos o no sé qué. Y se va de regreso a la hija como diciendo, y la hija le dice, aquí parejo. Tú no hiciste el vínculo, ahora ahí te quedas con eso, ¿verdad? Y la hija también se mira del otro lado. Entonces nosotros como papás, si no queremos que se nos voltee la tortilla cuando estamos grandes, tenemos que empezar a ver eso desde pequeñitos. Yo, yo creo que te lo mencioné en algún momento. Hay un, había uno de esas cositas, cuando uno va a ver esas tiendas en Estados Unidos, donde están esos rotulitos como chistosos, ¿sí? Había uno que nunca se me olvida, que era tan cierto, pero lo pusieron como chiste, ¿verdad? Me dice, papás, por favor, traten bien a sus hijos. Recuerden, ellos son los que escogen su asilo. En Estados Unidos sí es más común eso. Pero no, o sea, no solo lo literal. A institucionalizar a un papá o a una mamá, aquí socialmente se ve muy mal en Estados Unidos, ¿no? No, pero no ese es el punto. El punto es de que traten bien a sus hijos, formen el vínculo, porque después no vayan a estar pidiendo que sus hijos estén ahí con el vínculo tan fuerte como ustedes lo están demandando. Claro. Y ahí sí tienen razón, pues. Claro. O sea, uno recibe lo que cosecha. Ponerle en ese caso que tú decías donde el hijo era el sol y la hija apartada. Y cuando el hijo hace su vida, se aísla de la mamá, no le devuelve, vamos a decir, todo lo que la mamá le dio y la hija tampoco hace vínculo con ella. Digo yo, si ese hijo se aleja, ¿será porque toda esa devoción de parte de su mamá a la larga no la recibía como amor, sino un poco asfixiante? Puede ser, puede ser también. ¿Y por eso es que mejor me alejo y cruzo y calavera con mi mamá? Puede ser asfixiante y en muchas ocasiones, te lo digo porque yo siempre pienso en casos específicos, en este caso en particular, recuerdo que la señora quedó viuda joven, entonces al hijo lo agarró de pareja simbólica. Entonces el hijo, cuando se casa, obviamente siente la bendición y sale a qué voy. Claro, por supuesto, entonces por primera vez él tiene el rol que le corresponde de esposo de la esposa, no de pareja simbólica de la mamá. Entonces la mamá, tienes toda la razón, ella lo registró como una ofensa y una cosa y una depresión espantosa. La señora, cuando para él fue su salvación, tal vez fue un límite muy duro para ella. Es que para ella también debe haber sido, si ya se murió mi marido o me dejó mi marido, porque nos divorciamos, este es un segundo divorcio. Claro, es un duelo. O sea, mi hijo me está dejando por otra. Es un duelo. Y en este caso en particular, el hijo casi que completo rechazo con la mamá. La visitaba como por quedar bien, como para cumplir, como en el rol del buen hijo, por decirte. Y lo que siempre solía hacer por ella, lo hacía, pero de una manera mecánica, ya no con afecto. Es bien duro, pues. Que voltea de la tortilla tan fuerte. Claro. Entonces la mamá va con esa intensidad a buscar a la hija, que la hija siempre se sintió rechazada. Entonces tampoco se puede culpar en ese caso a la hija, porque es como así. Por ahí habrá hijas, hasta siguiendo este caso, donde viene mamá y abrirá el corazón y los brazos, es decir, finalmente te fijas en mi mamá. Puede ser, puede ser. Pero lo que pasa es que más de algo de reclamo va a haber. ¿Verdad? Porque acuérdate que los reclamos y las heridas vienen desde nuestra parte niña, no desde nuestra parte adulto racional. Pero podemos reclamar, creo yo, desde dos áreas. Una, desde el área mendiga, al estilo mendigo, de edad, me da, me da. Y la otra, desde el estilo exigencia. Así que es otra energía. Y tú dices, porque el mendigo emocional, miguita de ternura, yo necesito, dice la canción, y si le sobra un poquito, démelo a mí. Mientras que el exigente emocional, ese es impositivo, ese toma, arrebata. Y nunca es suficiente tampoco. También tienes toda la razón. ¿Verdad? Ay, no. Es complejo esto. Todos los días en los que nos metemos. Sí, es complejo. Por no saber. Por no saber. Sí. Y mira, lo hemos dicho siempre y lo vamos a repetir. Todos somos el resultado de nuestras heridas. ¿Ok? Entonces no hay nadie en esta vida que sea perfecto. No es que, ay, desde aquí el micrófono, tú y yo somos las iluminas. No, para nada, pues. O sea, todos tenemos y seguimos teniendo nuestras heridas. ¿Verdad? Desde ahí es donde venimos. Eso es lo bonito de darse cuenta que ahí están para poderlas integrar y sanar. Sí. Ana Lucía, porque si no, seguimos siendo víctimas de víctimas de víctimas. De víctimas. Ay, sí. Porque nuestros papás son víctimas de sus papás y así para arriba y así para abajo. entonces alguien tiene que surgir con ese deseo de romper ese vínculo, esa cadena y empezarse a ser responsables y yo sí les puedo garantizar por todo el trabajo que he hecho en mí que vale la pena. Ay, sí. No le quiero poner ya título de fácil o difícil. Sí, vale la pena. Pero de que vale la pena lo que sea que tenga que hacer para llegar a este punto, valió la pena, ha valido la pena y seguirá valiendo la pena. Sí, y vaya haciendo todo lo que hemos hecho y todo lo que nos falta. Sí, sí. Me mandan a corte. Es momento de hacer una pausa. Quiero compartir con ustedes que tenemos contenido. Está en el link en Facebook y está también como link si se lo mandan en WhatsApp a Judit la palabra contenido al 5511 9890 les llega de vuelta ese link donde pueden descargar ese material y también a esos dos, a esas dos vías al WhatsApp y al Facebook nos pueden referir sus preguntas y comentarios relacionados hoy al tema de rivalidad entre hermanos. Ya volvemos. Hacemos una pausa al volver mucho más del programa Carolina la mujer de hoy por Globo tus recuerdos tu música Continuamos con más de Carolina la mujer de hoy solo por Globo 989 Ya estamos de vuelta con nuestra invitada la doctora en psicología Ana Lucía Alcae con el tema de hoy rivalidad entre hermanos dándonos ya Ana Lucía los tips para prevenir esa rivalidad que no es solo cuestión de niños diferencias que pasan solas son cosas que si se imprimen muy fuerte en nuestro ser en nuestro sistema las arrastramos a la adolescencia y las arrastramos a la vida adulta y qué dolor qué tristeza tener hermanos ya sea medios hermanos o hermanos de papá y mamá con los cuales ni siquiera nos dirigimos la palabra no nos visitamos no nos apoyamos es más nos ignoramos nos atacamos hablamos mal de nosotros con otras personas entonces no es esa la idea de tener hijos y nos decía ya Ana Lucía que en la medida de lo posible lo ideal es que los papás sean neutros que no agarren bandos que sean sobrios y objetivos en su escuchar en su mirar a los hijos porque todos esos favoritismos hacen que nosotros lleguemos a compararlos a rechazarlos inconscientemente y eso aunque no se diga verbalmente la otra persona lo percibe no hay que compararlos entre sí hay que reforzar las áreas positivas y las habilidades de nuestros hijos para para potenciar verdad su toda su luz toda su fuerza hacerles ver que no tienen que competir como ellos ni tienen que ser como el hermano o la hermana sino que tienen que ser lo mejor que ellos pueden ser y observarlos en qué áreas pueden destacar para darles más refuerzo ahí y que ellos puedan brillar desde su propio ser así sean tres hijas mujeres con tres diferentes talentos o habilidades formas de hacer personalidades formas de amar entonces cuando nosotros logramos hacer eso con los hijos estamos construyendo seres fuertes seres independientes seres sanos emocionalmente que cuando llegan a formar su propio hogar hacen ya una réplica del hogar sano donde ellos también crecieron sí y eso es lo más importante tú que estamos tratando de ser entes de cambio por ahí empezamos empezamos por lo por lo por lo chiquito por nuestro pequeño gran proyecto que son nuestros hijos una cosa que no tocamos pero no andamos es por favor no traten de hacer grupo de los hijos cuando decimos ah mis hijos ¿verdad? es como una masa amorfa donde todos igual por favor traten de esforzarse en hacerlo personalizado ¿qué significa esto? muchos papás pues obviamente como la vida ahora corremos hacemos y todo esto y cada vez que por el tráfico que son cosas reales no estoy diciendo que sean mentiras pero tenemos que esforzarnos como papás a hacer espacios individuales ¿verdad? a tener nuestros espacios con cada uno de nuestros hijos porque eso también refuerza la rivalidad fraterna cuando ay es que lo que pasa que ahorita me vino el chiqui es fabuloso en el en el básquetbol entonces yo voy a ver al chiqui a todas sus prácticas entonces nena a ti no te puedo ir a ver a tu ballet uno sin querer ¿verdad? empieza a reforzar esas cosas donde van a reforzar la rivalidad entre ellos entonces tengamos nuestros espacios no necesariamente es que ay entonces voy a ir a ver al chiqui entonces ya compartí con el chiqui pues el chiqui está jugando pelota ni siquiera está con usted o sea lléveselo al cine vayan a ver una cosa que los dos les guste váyase con su hija hacer a lo que le gusta tenga sus espacios con todos eso es importante que no solo sea con uno sino que sea con todos eso sería lo ideal ¿verdad? nosotros nosotros en el nosotros en ok lo siento algo que pasó en cabina perdón tenemos que ser también conscientes de lo inevitable que es la rivalidad entre los hermanos dentro de ciertos límites y como dijimos es para sociabilizar intervenir única exclusivamente cuando se requiera ¿sí? y por favor no repriman la pelea porque ¿qué pasa? no peleen basta ya ¿verdad? no es que lo que basta ¿qué pasa? eso que se quedó reprimido ¿qué creen? se va guardando y se va guardando entonces ahorita esto es un 20 va a explotar cuando llegue a un 150 y cuando explote ahí se deja venir todo lo que los papás nos dijimos reprima entonces tampoco ¿ok? valorar a cada niño por favor pasa mucho esto ay es que mire es que usted ahorita va a tener un varoncito y como ya tiene el varoncito entonces ya tiene todo usted ya se rayó señora sí pero ¿qué pasa con el niño nuevo? mi hijo ah no entonces ¿sabe qué? no, 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 no vamos a ir a comprar camisas para su hermano grande porque él no tiene usted las dejó nítidas usted solo las camisas del hermano cosas que hacemos por practicidad claro cosas que hacemos por practicidad hacen que el niño el que sigue no se sienta en esa situación especial claro con el primer niño ¿qué pasa? todo es nuevo porque tienes que comprar el carruaje ya cuando viene el segundo pues el carruaje está un poco potranqueado ¿verdad? y es cierto o sea está bien hay cosas que se pueden volver a usar tienen razón ¿verdad? pero por favor también tengamos esos espacios donde tengan es él sus cositas nuevas sus cositas que son solo de él para que también se sienta especial cuando es una familia que ya son cinco el pobre el último el quinto ya no ya todo está usado pues ya ¿qué más da? dicen los papás no hombre si práctico ahí tienen los hermanos el mensaje que estamos dando así que también ojo con eso no carguemos como dijo Carol a los mayores con responsabilidades excesivas ay bueno como este que vino hijo este no era planeado y la nena pues ya tiene ya tiene doce años ya me puede ayudar un poquito no seamos mala onda como papás no les toca a los hijos no les toca a los papás no son papás chiquitos de los hermanos porque pasa también en familias donde ay bueno usted como ya está grandecita usted como ya está grandecito me va a ayudar con su hermanito entonces ¿qué pasa? nosotros los estamos poniendo en un lugar que no les corresponde pero entonces después les cae cuando el hermano grande ¡mama! como te dije cuando empieza a corregir pero así como no pero cuando me ponías a hacerle la pacha a todo eso ahí sí ¿verdad? a cuidarla a cuidarla entonces así no tiene toda la razón ¿ok? cuando sobreprotegemos al primer hijo le hacemos un daño espantoso porque cuando vamos a tener otro hermanito le estamos quitando ¿verdad? lo estamos quitando del trono de una manera muy muy fuerte así que por favor tratemos en general de no sobreproteger punto porque ningún ser humano sobrevive si lo sobreprotegemos está comprobadísimo pero si estamos ya pensando en tener otros hijos aún más porque va a doler muchísimo porque pasas de ser el sol a ser nada ¿verdad? sí el ambiente de la familia es donde nosotros educamos en base al respeto y ahí es donde enseñamos el respeto ahí es donde enseñamos la comprensión la empatía lo lindo a ser tolerantes ¿verdad? eso les va a servir a los hijos de por vida entonces ahí sí tenemos que intervenir pero en positivo ¿verdad? ¿qué hacemos como papás? ay no es que usted es un niño re mal usted es un niño re feo re malo ¿verdad? yo he oído esto de lo del niño feo y re malo muchas veces ¿qué pasa? no condenemos a la persona veamos la conducta no es que es un niño feo es que te portaste grosero con tu hermano veamos cómo les hablamos si nosotros empezamos a sobregeneralizar al niño él va a crecer y va a generalizar todo ya no es el niño malo solo con el hermanito sino que va a ser el niño malo punto y eso los va a dañar muchísimo como papás también se sugiere fortalecer las relaciones entre los hermanos por favor no solo fortalezcan las horas de juego no solo promuevan las horas de juego también promuevan la bondad la gentileza entre los hermanos por ejemplo si la nena le fue mal en el examen de matemática y estudió un montón y se esforzó y está llorando promuevan que el hermano vaya y le dé una galletita un abrazo y decirle no pasa nada ¿verdad? ese acto de gentileza lo va a aprender la niña que lo recibe y el hermano que lo da y los van a hacer ser seres humanos más gentiles y más bondosos con todo el mundo recuerden que nosotros lo que aprendemos en la casa es lo que vamos a hacer afuera de la casa ahora hay algo bien lindo yo conozco unas hermanas que me encantaban porque ellas eran tres hermanas y la manera en que hacían en su casa para hacerse los cariñitos porque a ver venga le voy a hacer piojito mientras miramos una película me encanta la mamá lo que hacía repilas la sentaba todas en filita ¿sí? y ella estaba al final y ella estaba al final de reversa entonces va ahora rascadita de espalda y se voltean y una rascaba la otra y una rascaba la otra y una rascaba la otra y después de regreso ese tipo de muestras de cariño físico ayudan un montón el famoso abrazo de grupo el abrazo familiar me encanta ahora abrazo de grupo ¿verdad? entonces ese tipo de cosas hace que todos se sientan especiales eso es lo que queremos fortalecer el vínculo si es bien llevado si todo va basado en la luz ahorita que estoy viendo esa palabra ¿sí? los hermanos pueden ser nuestra gran compañía el resto de nuestras vidas entonces ¿por qué no vamos a invertir en esa relación? si es la gente son los que más nos van a conocer pues desde que somos chiquitos puede ser lo más lindo que tengamos si hicimos en las sesiones de coaching que tuvimos con mis hermanos un ejercicio donde en el orden en el que nacimos nos colocaron y entonces te vences como como en escuadra digamos y luego tu hermano otro hermano se apoya sobre ti y el otro sobre ti así se hace la cadena así y después al revés o sea confiar en que te van a sostener también entonces te puedes inclinar hacia atrás porque tu hermano tu hermano mayor digamos te está sosteniendo entonces o tu hermano menor también te recibe porque si es hacia adelante o si es hacia atrás en ejercicio espectacular lo que te nutre te da fuerzas que no se pueden cuantificar porque no se ven pero que si se pueden calibrar porque se sienten y que es eso y fíjate que también algo bien importante ya es como para empezar a cerrar este pedacito pero nunca es tarde para trabajar uno en la relación con sus hermanos esa es la verdad porque como decís tú si por X oye razón se alejaron no sé qué hay que probar hay que probar que es lo peor que puede pasar ay no es que ya estamos muy grandes estamos muy viejos y ahorita ya no pues con más razón ¿por qué no? qué aburrido seguir peleando te digo yo he visto casos que me sorprenden del amor tan impresionante entre manos como he visto también casos tan espeluznantes del odio que se puede tener unos hermanos y qué aburrido vivir una vida así sí todos hemos visto así qué feo además que queremos ser ejemplo para nuestros hijos y nosotros nos llamamos re mal ok que se le vamos a pasar a ellos es la forma de modelar entre primos entre hermanos entre amigos porque si tú no puedes con lo propio que sería un hermano hacer ese vínculo aunque hay gente que dice yo sí tengo amigas a las que quiero como hermanas porque a ellas pero porque el argumento es porque porque a ellas yo las escogí a mis hermanas y es mentira uno también escoge a los hermanos entonces lo sabemos pues mira y otra cosa porque ponete son maestros sí son nuestros grandes maestros ahora también te digo y esto sí también es algo de mi historia personal a veces tenemos hermanos que no quieren tener una relación con nosotros pero que no queden nosotros hagamos hasta donde nos dejen entrar hasta donde nos dejen pasar porque eso es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos y otra cosa que hablábamos ahorita fuera en el corte de Ana Lucía es aceptarlos como son porque si yo tengo una hermana a la que llamo y sé que ella va a estar siempre ahí y qué rico se siente pero vacía no me tengo que quedar a la expectativa de ojalá que la siguiente vez le toca a ella llamarme porque ahí es donde sufrimos Ana Lucía ahí es donde metemos el juicio de esta cosa no está siendo igual pero si tú disfrutas de llamarla por un lado llámala por otro si estás confiada y sabes segura y clara que puedes contar con ella pues qué más quieres sí y sabes que es lo rico que sea como tú no lo rico es que sean diferentes que era lo que hablábamos ya lo estábamos compartiendo fuera del aire que te decía que una de mis grandes bendiciones que yo creo que me está oyendo entonces también abracito ahí a mi hermana mi hermana la meches ella es tan diferente a mí y yo amo que sea diferente a mí porque me balancea yo soy la neurótica la obsesiva la complicada la no sé qué y yo miro a mi hermana y le vale todo pero ella yo sé que va a vivir tranquila me ha enseñado tanto ha sido mi gran maestra de la empatía de la paciencia del amor puro pues que para qué hacerse tantas bolas sí eso es lo rico ahí en las diferencias hay grandes riquezas claro y a veces creemos que es que tenemos que ser iguales para que todo sea bonito y perfecto a ver acá en la fase de preguntas dice buenas tardes buen programa mis hijos querrá decirle algo con eso no verdad de 12 y 11 años niño y niña es pelear todos los días desde que se levantan hasta que se duermen la niña es la pequeña pelea muchísimo con el niño de 12 todo lo que dice lo repite en tono burlón ella también pelea con la hermana mayor que tiene 20 años toda la gente dice es normal entre comillas así son los niños etcétera etcétera pero créanme lo que se vive en mi casa no es normal yo siempre me lo digo esto no lo puedo llamar normal será que mi hija necesita terapia resulta que ella es la chiquita de los tres unos celos horribles es lo que hay ahí y bueno solo con eso pues ahí lo que habría que trabajar es la relación hay que ver qué disparidad hay yo por supuesto mi primera pregunta es cómo es la relación de los papás qué está pasando en la casa siempre díganme díganme qué más hay alrededor porque los niños son el síntoma de la familia entonces habría que hacer un poco más de investigación a ver qué está pasando también a veces somos nosotros los papás que nos afanamos nos atormentamos ¿verdad? y hacemos la cosa peor le ponemos le inyectamos nuestra energía de desesperación a la cosa y los niños es como a mí me han dicho los niños le digo mira mi amor me dijo tu mami tal cosa ay mi mamá que exagera es la verdad ¿verdad? entonces como me cuesta continuo irles a decir a los papás miren los nenes ¿verdad? a veces somos nosotros también depende habría que ver el caso si vale la pena pues una una cita para preguntar pues tal vez si valdría la pena ¿qué pasa cuando tú te estás burlando de tu hermano? es que depende la pregunta es ¿por qué se está burlando? ¿sabes a qué? a mí me suena eso ¿por qué se está burlando? ¿porque le tiene celos? ¿porque le tiene envidia? ¿le tiene envidia? ¿le tiene celos? tal vez puede ser algo que tiene el hermano que ella no tiene puede ser puede ser es lo que la hace volverse toxiquita o así llamar la atención o sea si por la buena no puedo llamar tu atención mamá venme aquí pues dirijan reflectores porque ahorita me voy a portar como toda mi planta para ver si así me la calicia negativa exacto muchos niños llaman la atención de manera nativa para que los vean no sabemos más de sobre esta familia pero a ver hay una de 20 años ¿verdad? que en apariencia está muy bien y está el varoncito quizá esta niña se siente que no le llega los talones a la niña grande también no sabemos cómo es la relación de la mamá con la niña grande la de 20 años hay mucho ahí mucha tela que cortar ¿verdad? pero no sería mala idea la verdad esa es la conclusión alguien más dice el tema me cae como anillo al dedo ayer precisamente está Jen llanto mis hijos de 7 y 9 pelean constantemente todo el tiempo mira pues como en mayúsculas pareciera que es lo único que saben hacer juntos mi corazón se entristece aumentan mis latidos empiezo a apretar los puños me muerdo los labios y en mi cabeza pasan muchos pensamientos y emociones cuando los escucho pelear sus peleas llegan a los golpes por cosas que son realmente irrelevantes me angustio tanto de pensar que así será su relación por el resto de su vida ayuda no sé si intervenir o dejar que se peleen y lo solucionen ellos solos ¿qué debo hacer? ¿me puedes sugerir literatura y técnicas para ayudarlos a ellos y a mí a manejar estos conflictos? mil gracias antes de tu respuesta Ana Lucía solo porque me cayó la información cuando yo estaba leyendo es ¿qué concepto yo como mamá tengo de la violencia? ¿qué detona en mí la violencia que me pone en tan alto estrés el pleito de unos hermanos de siete y nueve años? sí ese es un excelente punto yo también lo venía pensando aparte de eso también me pregunto yo ¿qué expectativas tendrá esta mamá? no sé si esta mamá tuvo hermanos en donde su relación fue espectacular y ahora no sabe manejar esto que se sale esto como el infierno claro porque quizá quizá eso es eso pasa mucho es que yo con mis no tienen referencia miren a Lucía el registro que tienen es otro entonces a Lucía es que yo con mis hermanos los adoro si nos peleamos pero no eran así como estos yo tuve una mamá que me dijo es que estos son unos animales ¿verdad? porque eran tremendos los niños me suena un poquito así ahí sería que explorar un poquito con la mamá y ver cuáles son sus expectativas también intervenir sí como lo dijimos intervenimos cuando la cosa ya se pone peluda cuando la cosa ya es llega a ser una violencia espantosa con estos estos niños son chiquitos una cosa que se me vino a la mente es yo me preguntaría con esta mamá ¿qué actividades hacen estos dos niños divertidas? porque ella lo puso ahí todo el día se pasan peleando como que solo pelean yo me pregunto ¿qué están haciendo en la casa? después de que hacen tareas después de que hacen que se fomentan las actividades juntos quizás se están peleando porque quieren el mismo juego de video porque habría también que empezar a ver qué otras actividades se pueden hacer ellos dos para hacer ese como bonding entre hermanos hay una actividad estas de que me encanta me encanta me encanta estas de escalar ¿cómo se llama? escalar montaña cuando estaba en Colorado ese tipo de actividades se usaban mucho para fortalecimiento de trabajo en equipo no sé cómo lo harán acá yo sé que por acá por esta LL en varios lugares trabajos de cuerdas cuando hacíamos ajá cuando se hacía eso específicamente el subir el pared ¿verdad? que era para entrenamiento para subir montaña lo que hacían es que siempre estaba un adulto pero el de abajo que era el compañero era el niño y el adulto era el que asistía al niño entonces el niño era el que sostenía al que estaba arriba entonces era bien simbólico y era una actividad que les gustaba mucho y al mismo tiempo les decía literal mi vida está en tus manos ¿verdad? como para ponerlo como lo que tú me decías de esa actividad de coaching pero más como para niños de esa edad ¿verdad? hay muchas cosas que se pueden hacer literatura hay un montón les recordamos que Judit puso el contenido Amazon tiene un montón de libros preciosos por lo general los que salen primero siempre son como los que son más comprados los más buscados los más hay un montón hay un montón de cosas pero más que eso más que los niños yo yo le diría a la mamá vaya usted a una sesión para que explore qué es lo que le está a usted disparando todo esto porque están en edad los niños de que usted sana sanan ellos como reflejo exactamente dice muy buenas tardes las escucho todos los días agradeciendo por el programa de hoy ya que me siento muy triste mis dos hijas una tiene 26 y la otra 17 hace dos meses se enojaron y hasta el día de hoy no se hablan será porque no son hijas del mismo papá y no sé qué hacer espero que me ayuden gracias no necesariamente eso depende de la situación de la vida familiar cuál fue el tema que la llevó a pelear exacto eso ahí sí yo creo que sería de ver como mamá pues uno se angustia y no quisiera que todos sus hijos se lleven bien pero también aquí estas ya son adultas ya tendrán que ver qué resuelve todo la gran que la otra es adolescente bueno pero tampoco es tan chiquita pues o sea una de las dos tendrá que ceder para ese acercamiento a lo sumo la mamá podrá sugerir que ese desacercamiento pero no se puede meter eso es importante y que estén enojadas dos meses no quiere decir que no se van a hablar el resto de su vida o sea dos meses pues sí es bastante pero tal vez es el espacio que requieren cada quien para respirar y para extrañarse porque esa es otra cosa que pasa mucho con los hermanos hasta que uno ya no los ve tan seguido los extraña eso es lo chilero de separarse claro que es cierto eso otra pregunta dice buenas tardes dios las bendiga tengo una consulta tengo dos niños uno de tres y uno de once el pequeño molesta al mayor diciéndole lo que digo cuando el chiquito es un abusador el pequeño molesta al mayor diciéndole que él no es inteligente y cuando uno le llama la atención desafía la autoridad y hace bromas para distraer el regaño a veces siento que pierdo el control y que pierdo la autoridad yo le digo a mi hijo mayor que le ponga límites al menor pero le cuesta porque es noble agradezco su consejo bendiciones caro este es el clásico el clásico caso donde por carácter uno es más tranquilo más introvertido quizá más sumiso y el otro viene al corregido y aumentado lo positivo para ustedes que el niño el niño de tres años pues tiene tres años como dice carol son chiquitos pero como dijiste tú aquí es ver con la mamá que está pasando a nivel familiar que puede estar inconscientemente fomentando todo eso porque pareciera que ella ya hizo varias cosas no es por hacer propaganda la técnica pero una constelación con este grupo familiar sería fabuloso para ver qué está pasando verdad y empezar por ahí trabajando con la mamá porque a esa edad la mamá tiene mucha influencia con los niños yo les digo a las mamás en nuestro trabajo alternativo que tenemos que tenemos todas estas técnicas gracias a Dios que no necesariamente son solo verbales y conductuales les digo a las mamás si ya probaron en este ámbito hagámoslo tras bastidores ¿verdad? sí trabajemos con usted a través de usted trabajémoslos a ellos y a los niños nobles suaves llevaderos o como les quieras llamar yo tuve mis dos hijos chiquitos eran eso exactamente pero se llevan año 10 meses entre uno y el otro Arturo que es el mayor de ellos dos suavecito llevadero fácil sí pero desde bebé de verdad desde que nació sí son así Luis Fernando el chiquito Dios santísimo ese era terremoto puro pero es que era tremendo mi hijo chiquito pero tremendo y obviamente el carácter y todo totalmente opuesto entonces Arturo o estaba dibujando o estaba pintando o estaba viendo hotel pero era el pan de Dios y llegaba Luis y le decía así con la mano subida en alto y me echa puño le decía imagínatelo le decía Arturo juguemos o sea así amenazándole con el pelo o sea si Arturo decía no pan le dejaba ir el trancazo porque le había dicho que no quería solo porque no quería jugar con él entonces Arturo lloró Miguel no me des quejamito rompele su cara o sea pégale ponle límites defiéndete no le permitas es un abusivo contigo pero tú eres el que le tiene que poner la pauta porque yo a Luis le podía sermonear decir pegar castigar y le parecía fantástico hasta risa le iba a dar ya era su personalidad así entonces hasta que vino Arturo un día se armó de valor definitivamente y flinguín que se la devuelve ahí ahí dejó Luis de fastidiar a Arturo qué horror porque yo no me veía yo me veía más del equipo de Luis o sea yo mi vida cuando yo era niña era como Arturo era así llevadera muy observadora calladita y no me metía en líos no hacía travesuras yo era así pero eso así cuando me encendían o me hacían algo me volvía como Luis sí pues ¿verdad? entonces digo yo estos dos hijos míos tienen tienen de mí porque yo sí les decía a mis hijos varones porfa porque Ana Carolina era como Arturo suavecita suavecita entonces les decía a mis hijos varones no se metan en líos no anden provocando peleas ni disputas ni ni tean metiches ni nada de eso no lo hagan no lo hagan pero eso sí es que ay no yo sí daba esos conceptos como mamá pero eso sí si alguien viene te quiere faltar al respeto fastidiar empujar pegar ahí con todo lo que tienes no me importa te le vas encima porque no vas a estar provocando pero si te provocan se lastiman te golpean te vas a tener que defender porque uno no está a la par de ellos todo el tiempo Ana Carolina que era así suavecita llegaba llorando a la casa y le decía ¿qué pasó ahora? es que el niño que se porta se pone atrás de mí en la fila me jala le jalaba el pelo ay mi gorda ¿y por qué no te volteas y le pegas una cachetada? le decía no es que por Dios pero yo así soy ¿por qué no te volteas mi hijita? mientras tú no le pongas límites a ese niño él te va a seguir fastidiando toda tu fregada vida entonces un día se armó de valor ella también se voltea y le pega cachetada al muchachito de su edad porque era su compañero nunca más el niño la volvió a fastidiar no es ni gran cosa lo que tenemos que hacer para poner límites para que vean que no somos el baboso que se va a dejar toda la vida Ana Lucía ni el ogro que ni bien nos pueden ver que ya nos tiramos a la yugular a destrozar al otro como pitbull no tampoco eso pero si esas cosas el suavecito tiene que aprender a ponerle límites al abusivo y es que como te decía es a esto a nivel conductual y atrás también porque puede que sea también algo más probable pero estoy completamente de acuerdo a mí me pasó algo similar solo que mi defiéndase vino en la forma de una lonchera de metal ¿tú diste con lonchera o te dieron con lonchera? me compraron una lonchera de metal y me enseñaron donde era la parte así muy la parte más dura la parte más dura de la lonchera estuve en dirección yo era bien tranquilita estuve en dirección y nunca más me fastidia es que una vez se necesita los límites empiezan en una vez entonces ya dicen yo con este o con este no me meto es tremenda sí es cierto no y tenés toda la razón creo que se nos ha ido la mano estamos demasiado aguados ahora o demasiado o muy violentos o muy aguados es ese término sabes que me encanta a mí y eso se lo digo a todos los papás a mí me encantan por eso las artes marciales porque en las artes marciales te enseñan a redirigir eso a que tú te sintas a enfocar tu energía y enfocar de que sí tú puedes venir y romperle la cara a cualquiera como dice karate is not for fighting karate is for defense decía el chinito de karate uno exactamente esa es una manera y es algo que quizá tal vez podría servir para algunos de los oyentes verdad porque se redirigen ok dice buenas tardes gracias por tan buenos e interesantes temas que tocan tengo tres hijos ya no son pequeños la grande de 24 la segunda de 19 y el tercero de 16 viven como perros y gatos ya no sé qué hacer me da mucha pena ver el odio con el que se tratan nunca he hecho diferencia alguna entre ellos a los tres les doy en igual medida a los tres les hablo igual y también a los tres les pongo a hacer las cosas de la casa ya que siempre he dicho que no importa si es hombre o mujer las obligaciones y responsabilidades son las mismas que me aconseja la experta muchas gracias y muchas bendiciones bueno a ver perdón solo Judit era la grande era la de 24 es hombre mujer hombre no mujer la gran dos mujeres dos mujeres el tercero el tercero es el varón no sí sí pues el tercero es el varón bueno entonces entre las niñas está el 24 y 19 se llevan la verdad poquito la pregunta es por qué se están peleando la de 24 y 19 será que por el novio será que por la blusa será que por puede ser que eso sea por género y me preguntaría por qué se están peleando con el de 16 años será que ellas están siendo mamás chiquitas del de 16 que ya está poniendo él su límite es para que ellas no lo estén fastidiando aquí hay más preguntas que conclusiones la verdad qué se puede hacer bueno señora usted puede llegar hasta donde se le permite también ahora recuérdense por favor que no importa la edad que tengan si siguen viviendo en su casa son sus reglas y es su armonía esa es la verdad porque también no porque tengan veintipico treinta y pico y si se están peleando usted no tiene poder esta es su casa si se quieren como dice un papá si se quieren ir a romper la cara se salen al portón aquí adentro no me ensucien verdad entonces en ese sentido ese sería mi consejo para usted averigua indague qué es lo que está pasando porque más de algún es que siempre es diferentes cosas no siempre son patrones hay un patrón que es el que está formando el tema de pleito más a esas edades fíjate que cuando mis hijos eran chiquitos según yo como dijo ella parejo a los cinco los quería igual y que no sé cuánto pero cuando tú veías entre los cinco el uno decía que el tres era el favorito el cuatro decía que era el dos el dos decía que era el cinco resulta que ya cuando señalaban cada uno ya me era una decisión nítida o sea si depende desde donde lo estén viendo es uno o el otro o el otro o el otro o el otro el favorito entonces no tengo favoritos o todos son tus favoritos o ninguno es pero es como decían que bueno que yo los trato todos pero sí pero entienda que no todos son iguales esto no es batallón cada quien es individual y cada uno va a tener detesto la palabra pero no encuentro otras necesidades diferentes mira Ana Lucía y si yo estoy peleando por ejemplo con mi mamá tú sos tú sos mi mamá yo estoy peleando contigo porque estoy interpretando que estás siendo injusta o que no me querés o que quieres más a mi hermana o qué sé yo y por fregarte a ti Judita es mi hermana yo peleo con Judita para fregarte a ti puede ser porque algo así me suena yo se estoy viendo yo creo que entre las niñas a ver ni qué está viendo ahí y yo a mí se me hace y me puedo estar confundiendo que el varoncito es como ya está harto está entre mujeres a ver ni qué drama se está viendo el otro y quizá lo que está tratando de hacer el de 16 años es no me fastidian me voy a mi cuarto y la fregadera es salir comen con nosotros compartí con nosotros o él es el clásico chiquito porque tampoco sabemos cuál es el comportamiento de los que se pelean los tres el clásico comportamiento del hermano chiquito o hermana chiquita que va y fastidia al grande porque van a salir a la defensa del chiquito porque el chiquito va a ser el chiquito siempre puede ser ese nene crece pero entonces lo que estamos viendo también es una triangulación una triangulación es donde hay un triángulo entonces uno manipula al otro para que el otro pelee por él entonces hay que nos provocamos sin fin por eso te digo hay que ver cuál es la dinámica qué es lo que está provocando qué es el patrón que está provocando estos pleitos porque aunque todos los días sean por diferentes cosas la base la raíz va a ser siempre lo mismo entonces una vez ya identifiquen qué es eso ya puede saber qué hacer esta mamá lo que pasa es que también 24, 19, 16 también qué cansado pues ya se están ya están creciendo ya se están volviendo grandes y para mí que es de edad 24 mi hija se casó de 25 es una edad tan linda y tal vez como yo no viví todas esas cosas ¿verdad? me suena un poquito como a ruso a chino o no sé pero es que te digo todos los casos cuando nos llaman siempre van a haber más preguntas que conclusiones porque no podemos podemos dar como directrices generales pero nos falta información hay que conocer mucha historia sí, nos falta mucha información buenas tardes bendiciones para todos tengo tres hijos y ya no sé qué hacer con ellos ay mis gordas todas hoy se quejaron qué pena y ya no sé qué hacer con ellos me divorcié cuando tuve a mi último hijo que tiene ahora 15 años mis padres me ayudaron a criarlos pero mi mamá y mi papá hicieron de mi hijo el favorito ya que mis padres tuvieron seis hijas y yo tuve primero dos hijas y el último fue el varón es del que hablo el problema es que se odian se tratan muy mal no pueden ni verse aclaro yo no tengo favoritismo alguno y siempre se lo he manifestado a mis padres qué puedo hacer en este caso muchas gracias aquí es lo que hablábamos el caso de los abuelitos ¿verdad? aquí los que fomentaron esa división lamentablemente fueron los abuelitos aquí lo que hay que preguntarse es qué tanta influencia tienen en este momento los abuelitos y a ver qué tanto puede ser usted para ser la goma hasta cierto punto pero sabiendo que otra vez no es que las mamás tengan que arreglar esto esto no es de que ellas uno hace hasta donde puede ¿verdad? van a haber cosas que uno tiene que devolver la responsabilidad a quien corresponde no podemos tampoco culpar las circunstancias de la vida le hicieron regresar uno de los papás pues ¿qué haces? aquí es complejo es complejo la verdad es que lo ideal lo ideal sería que haya un cierto límite entre los abuelos y los hijos en general las hijas y el chiquito ¿verdad? a veces a veces se puede se requiere llegar a un caso extremo donde el límite es físico alias cada quien en su casita se mira más bonito si se puede sí porque esa acción de los abuelos que lo hicieron consciente o inconscientemente invitaron cordialmente a sus hijas a odiar a su hijo claro porque ellos lo reforzaron y encima de todo otras inconscientes o conscientemente lo favorecieron el odio entonces las güiras crecieron viendo eso y cuando tú eres el rechazado eso duele claro eso se yo no sé si se pusieran palabras que es ¿cómo se podría eso describir? sí y duele y más yo me pongo en los zapatos de este patojo él es el único hombre ahí realmente porque si el abuelito lo rechaza él es el único hombre entre montones de mujeres entonces se siente abandonado en una edad que los 16 es 15 bien sensible para un patojo entonces sí y lo ideal sería también como hay que ver también qué otro tipo de soporte tiene este patojo que por decirte un un sensei del karate o una cosa así una figura masculina que pueda ser un registro de eso que no sea necesariamente el del abuelo no necesariamente es del abuelo porque entiendo porque me estoy equivocando que el papá no figura no es el abuelo el que suplió pero esos papás son los que suplieron tanto el de ella como el del esposo claro para eso me refiero al papá de él entonces él no tiene un registro de un padre él no tiene la fuerza del padre pues sí desde la luz esa es la cosa y él él requiere esa fuerza para él entonces habría que buscar a él algún lugar donde él pueda encontrar ese modelo claro para fortalecerlo pues muchísimas gracias Ana Lucía por haber estado con nosotros ustedes pueden contactarle si es por whatsapp al 55 95 62 32 repito 55 95 65 62 32 hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia magia que está siendo creada por ti Carolina la mujer de hoy presentó el segmento transformación personal la mujer de la mujer no no Gracias por ver el video.